Cositas que enganchan mucho de las redes sociales. Primera, hay que estar. Segundo, en Facebook tienes que poner de vez en cuando eventos, cosas que hagas, lo que sea, búscate una promoción, búscate una, lo que sea, y haz algún evento. Porque los eventos le llegan a la gente que ha dado me gusta en tu página y se enganchan con esos eventos. Le refrescas la memoria. Tienes que sacar opciones, ofertas o promociones, novedades, hacer sorteos de vez en cuando para que la gente no te oculte. Las páginas web que mola, las que le has dado a me gusta, si no haces cosas que molan, la gente empieza a ocultarte. Sigue como el me gusta, pero deja de ver tus actualizaciones. Pídele a la gente que te hagan sugerencias. Que la gente que está contigo diga, oye, mira, quiero hacer esto. ¿Qué me sugerís? Y que la gente aporte. A la gente le gusta ayudarte a construir. Le gusta dar opinión. Entonces, si tú usas tu opinión, es gente que tienes más enganchada. Y desde hace unos cuantos meses, tiene una potencia enorme, enorme, enorme esto. ¿Sabes lo que es? Exacto. Las emisiones en directo. La gente es súper morbosa. Se ha conectado en directo Joaquín Pérez. Tú dices, coño, ¿quién es Joaquín Pérez? Le he añadido hace un montón de tiempo, pero ¿quién es Joaquín Pérez? Pero vas y le das a ver emisión en directo. ¿Por qué? Por el morbo de que es en directo. Esos vídeos pueden tener, a lo mejor, 800, 900, 1000 visitas, 1000 visualizaciones. Son 1000 personas que se han quedado un ratito a verlo. Eso es una pasadísima a nivel publicitario. Entonces, vendas lo que vendas, si ofrezcas lo que ofrezcas, enganchate a hacer emisiones en directo. Porque la gente se va a quedar con eso. ¿Qué podéis emitir en directo? No hace falta que sea ni siquiera formal. Puede ser, pues estoy aquí en el campo cortando lechugas. Porque se las voy a mandar a un señor de la calle no sé qué. Y te grabas aquí cortando las lechugas frescas y la gente que está en el degusta de tu página de Facebook se va a poner a ver cómo cortan las lechugas. Y va a estar ahí un rato delante de la pantalla diciendo, mira tú qué curioso. Y no broma, ¿eh? ¿Verdad? ¿Lo habéis hecho ya? ¿Estás bien? Sí, genial. Pues de lo más curioso, de verdad. Te pones a decir, pues estoy haciendo algo mío de mi vida cotidiana y la gente se engancha. Mis compañeras en el despacho me decían, pero Fernando, ¿no tenemos que aparecer así súper trajeadas y preparar un speech? Y digo, que no, que da igual. Que aunque te equivoques, da igual. O sea, no tiene por qué parecer súper profesional, tiene que parecer natural. Entonces, si tienes una tienda de ropa y te ha llegado una novedad, pues imagínate un vestido. Eh, coges el teléfono. Bueno, chicos y chicas de Facebook, vamos a abrir la cajita esta en donde tengo las novedades. A ver qué me espera. Te pones si quieres un trípode, abres la caja, sacas el vestido. No, fijaros, mira qué vestido tan chulo me ha llegado. Tienes a la gente diciendo, hostia, qué chulo. Y aunque no vaya a tu tienda a comprarte ese vestido, se están acordando de ti. Eso es lo que en psicología se llama la huella de memoria. Estás reforzando la huella de memoria. Y tiene muchísima potencia. Porque luego, al cabo de cuatro días, cuando tu amiga Paki te diga, oye, tenemos que comprar un vestido a Mariflor, que es su cumpleaños, ¿dónde vamos? Pues a esta tienda, que venden vestidos. ¿Os dais cuenta? Cuando refuerzas la huella de memoria, haces que la gente se acuerde más de ti. Y la huella de memoria se refuerza cuantas más veces te ven. Y haciendo emisiones en directo, te van a ver seguro. Porque nos da ese morbo, ¿eh? Os voy a hablar de otra cosa súper chula. Vinculado también con las fallas. Y es una experiencia mía a nivel laboral. Con respecto a las campañas de pago segmentadas en Facebook. Es otro recurso muy, muy potente. Campañas de pago segmentadas. Las oficinas las tenemos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Las oficinas de mi empresa. ¿Qué sucede desde el 1 de marzo? Que allí no se puede trabajar. Por las mascletas. Y por la fiesta que hay. ¿Habéis estado en la mascleta algún día? Sí. Pues ahí no se puede trabajar. Hay tanto ambiente, tanto jolgorio, tanto pum 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 en la calle. Que es imposible. Entonces, desde hace unos años lo que hacemos es alquilar la oficina para empresas o para particulares que quieren ir a ver la mascleta desde las alturas. Estamos en una planta décima. Todo esto de aquí es gente que parecen hormiguitas. Y la vista en la mascleta lo estaba súper bien. Entonces, creamos un anuncio que ponía últimos balcones en promoción. Y le decimos a Facebook, méteme este anuncio en la gente que tenga Facebook para que la gente nos compre las entradas. Para que la gente nos las compre. Entonces, tuvimos que averiguar a qué personas le queríamos vender. Eso es lo que se llama el target. El target es tu público diana, tu público destino, a la gente a la que le quieres vender. Algo fundamental en tu negocio es que averigües la gente a la que le quieres vender. O la gente que te compra, normalmente. Nuestro target, nuestro público diana, por lo que vimos, eran sobre todo mujeres. A lo largo de los años anteriores veíamos quién nos había comprado y veíamos que una y más mayoría habían sido mujeres. No es que vayan mujeres, es que las mujeres organizan el plan. A lo mejor aquellas personas que estáis casadas, en nuestro caso, por nuestra experiencia, era la mujer la que decía, cariño, vamos a ver un balcón, vamos a ver la macleta de un balcón. Y el marido decía, pues vamos. Entonces el marido viene, pero quien ha hecho el plan, por nuestra experiencia, era la mujer. De la ciudad de Valencia, entre 32 y 52 años, y que tuvieran gusto por las fiestas falleras. Entonces a Google le dices, meten este anuncio, pero no solo metas a todo el mundo, méteselo a las mujeres que tengan Facebook, a las mujeres que tengan entre 32 y 52 años, que sean de Valencia y que les gusten las fallas. Y tú dices, ¿cómo sabe Facebook que a ti, que eres una mujer de Valencia entre 32 y 52 años, te gustan las fallas? Facebook lo sabe todo. Y Google lo sabe todo. ¿Por qué? Por los me gustas que tú haces de vez en cuando. ¿Qué crees? Que es me gusta y ya está, y le he dado me gusta. No, 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 no. Facebook está ahí observando y dice, ¡ah! Le has dado me gusta. Te gustan las fallas. Te gustan los vestidos de Bershka. Y te gusta el color rojo. Me quedo con toda esa información y luego la uso como yo quiera. Entonces, cada vez que hagáis un me gusta, que sepáis que en Google y Facebook están diciendo, ¡ah! Me quedo con esta información y luego la uso como yo quiera. Entonces nosotras le dijimos a Facebook, pon el anuncio de nuestros balcones ahí. Y lo que pasó fue exactamente esto. Este es el Analytics, que es la gráfica de visitas de la página web. La gráfica de visitas, hacia el 12 de febrero, tenía unas 60 visitas diarias. 60. Por la tarde, pusimos el anuncio aquí. ¡Pam! O sea, aquí fue cuando el anuncio empezó a estar visible. Si os dais cuenta, estos son mil visitas. O sea, llegamos a picos de unas 800 visitas diarias. Pasamos de 60 a 800 personas. ¿Cuál es la ventaja que tiene Facebook sobre Google? Que las 800 personas, ¿sabéis quiénes eran? Sobre todo. ¿Os os ocurre? Eran mujeres entre 32 y 52 años, de Valencia ciudad, a las que les gustaban las calles. O sea, a mí no me visitó alguien de Jerez de la Frontera, un señor de 54 años de Jerez de la Frontera. Ni me visitó tampoco un chico de 19 años de Alcalá de Henares. A mí me visitaban casi mil mujeres diarias del target, del público al que yo quería llegar. Entonces, Facebook es muy potente. De hecho, nosotros terminamos todas las plazas de todos nuestros balcones, no solo de los nuestros, sino también de los que revendimos de otros balcones diferentes. Esto es un ejemplo que yo os he querido poner, pero para que veáis que no funciona solo con los balcones para fallas. Si tú tienes una autoscuela en Pilar de la Arradora, piensa, yo tengo un target. ¿Cuál es tu target? Es decir, ¿quién es la gente que te puede comprar? A mí me interesa que le aparezcan a chavales de 18 años, recién cumplidos, entre 18 y 19. Pues claro, claro que sí. Claro que sí. Que además le gusten, pues, los coches, las motos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo una autoscuela, si yo tengo una carnicería, a mí me interesa, yo tengo un target. ¿Quién es mi target en mi carnicería? ¿Son chavales de 18 años, como en la autoscuela? No. ¿Quiénes son? Amas de casa, sobre todo, ¿verdad? De una edad concreta. ¿Las amas de casa tienen Facebook? ¿Sí o no? Sí. ¿Tienes Facebook? Lo usas poco, pero lo tienes, ¿no? Vale. Pues Facebook te está investigando. Está investigando desde dónde te conectas y qué cosas te gustan. Entonces, cada vez que te metes, a lo mejor, si esta carnicería de Pilar de la Horadada pusiera un anuncio de una oferta promocional que tienes solo para esta semana. Pues, probablemente tú la verías y dirás, mira, aquí tengo un pollo de oferta. Y es más fácil que vayas a comprar el pollo de oferta. Entonces, cualquier empresa tiene su target, hace falta conocerlo. No. Pero no, no. Así, ¿erás? La gente tiene que ver.